Pero desde el primer momento empiezas a sentir una suavidad increíble, o sea, yo lo siento desde que me estoy lavando ya el cabello. Ahora, estos últimos meses que no había usado tratamientos, pues sí notaba mi cabello como un poquito alborotadillo. Chiquibabies, espero todos se encuentren muy pero muy bien. Yo soy Nadia y el día de hoy les tengo este video en donde vamos a platicar de cómo aplicar, cómo hacer este tratamiento nuevo para el crecimiento del cabello con menta. Así que si no quieres perderte ningún detalle de este video, sigue viendo. Bueno, chiquibabies, pues la semana pasada les compartí cómo es que la menta ayuda a nuestro cabello. Y les voy a estar dejando ese video por algún lugar de la pantalla. Estoy como muy encandilada con ese aro. Ok, voy a tratar de concentrarme solo en la cámara, pero como que... Y hoy llegó el día de enseñarles o mostrarles cómo es que se va a preparar este nuevo tratamiento y cómo lo voy a aplicar. Así que sin tanto hablar, vámonos con el proceso como es que realicé este nuevo tratamiento para el crecimiento del cabello. Para este tratamiento lo único que necesitamos son 20 hojas de menta, esta puede ser fresca o seca, y agua. ¿Cuánta? Yo voy a estar utilizando dos tazas, que aproximadamente es lo que me dura para una semana, o sea, estar refrigerándola y todo. Y de preferencia que sea el agua de la que tomas. Preparar esto es lo más sencillo, solo vamos a hervir el agua y cuando esté hirviendo vamos a agregar esas hojitas de menta. Vamos a dejar que el agua y las hojas hiervan unos 5 minutitos. Tapamos para que se conserven todas sus propiedades y apagamos el fuego una vez que hayan pasado esos 5 minutos. Una vez que el agua se haya enfriado o este tónico se haya enfriado, van a quitarle las hojas de menta, en este caso yo lo colé. No cometan el error que yo cometí porque tiré casi la mitad. Al final tiré casi la mitad, bueno no tanto, pero sí tiré bastantito producto. Y después lo hice en ese vaso porque de ahí lo voy a pasar a un atomizador que es en donde yo lo voy a estar utilizando. Miren ahí lo vuelvo a tirar otra vez, pero bueno, no importa. De esas 2 tazas que yo hice, me van a salir aproximadamente 2 atomizadores y medio, o sea para casi 3 días, si no es que para los 3 días completos. Y ese, justamente ese que están viendo, ya nada más lo voy a reservar, lo voy a guardar en un frasco para que se mantenga en refrigeración hasta que lo vuelva a utilizar. Bueno Nadia, ¿y ahora cómo lo aplico? ¿Qué tengo que hacer para que mi cabello obtenga esos beneficios? Bueno pues, yo lo que hago y lo que se me facilita mucho más, porque a pesar de que, fíjense que siento que ya no tengo tanto cabello como antes, sí siento que todavía tengo una buena cantidad, entonces lo que hago es hacer pequeñas particiones y voy aplicando la mayor cantidad o que se concentre mucho más el producto en la raíz. Ya después voy bajando hacia todo el cabello, cepillo un poco para que se esparza muy bien el tónico, pero me concentro mucho más en la raíz. Y así voy a ir bajando pequeñas secciones, voy a ir mojando bien mi cuero cabelludo, después bajo a todo el resto del cabello y así sucesivamente. Parto el cabello o hago particiones, me aplico el producto, cepillo para que todo el cabello absorba el líquido y ya una vez que haya terminado con todo, todo el cabello, vamos a hacer un masaje. ¿Y para qué el masaje? Bueno, yo les había dicho en el video de beneficios, en este y en la mayoría de tratamientos que son justo así, bueno, no, en realidad en todos los tratamientos que son para el crecimiento del cabello, se hace un masaje para que la circulación sanguínea aumente o que sí tengamos esta circulación sanguínea que va a lograr que haya un crecimiento saludable del cabello. No es que con esto sea mucho más rápido el crecimiento, no es que con esto vayas a ver un resultado de un día para otro, pero sí ayuda, sí ayuda a que haya una mejor circulación sanguínea en el cuero cabelludo y con esto estemos favoreciendo justamente el crecimiento. Siempre es importante, como ya les dije, que se haga un pequeño masaje de aproximadamente dos minutos. Si puedes un poquito más en todo tu cuero cabelludo, hazte un masaje, ya sea con las manos o yo compré este producto en Shein, que justamente es un masajeador para cuero cabelludo y con esto, bueno, es mucho más fácil, se siente súper rico y además con esto estamos favoreciendo mucho más el crecimiento de nuestro cabello. Una vez que hayamos hecho este masaje, vamos a amarrar el cabello, lo vamos a dejar actuar por más de media hora, si es que puedes, si puedes más, la verdad es que yo en ese momento hice ejercicio, lo dejé más de una hora y ya después lo enjuagué o me lavé el cabello como normalmente lo hago y lo voy a estar aplicando, eso se los digo justamente en los siguientes clips, pero es todo lo que se tiene que hacer. Se aplica, masajeas, amarras tu cabello y listo, dejas reposar para después lavarte tu cabello como normalmente lo haces. Bueno, chiquibabies, pues ya vieron cómo se hace, cómo se aplica este nuevo tratamiento, es momento de platicarles cada cuándo lo voy a estar aplicando. Este es un tratamiento que pude hacer también en shampoo, digamos que de una forma más sencilla, pero el tónico es, siento que es mucho más efectivo, no lo sé, igual ya estaremos viendo si después hacemos otro tratamiento, pero ahora en shampoo en vez de el tónico. Este tónico yo lo voy a estar aplicando cada tercer día, un día sí, un día no, un día sí, un día no, un día sí, un día no, así durante un mes. En un mes yo les voy a traer video con resultados para que podamos ver con fotos y todo, ya con el cabello medidito, cuánto es que me creció el cabello en ese mes utilizando el tónico. Siempre que les traigo un remedio casero, una mascarilla, lo que sea, les recomiendo que se apliquen un poquito del tónico o del producto que se esté utilizando aquí en la mano para que vean si no tienen alguna reacción. Si es que no tienen ninguna reacción, si no tienen comezón, si no les arde, pueden aplicarse el tratamiento sin ningún problema. Pero si sí, aguas, porque quizá pueden ser alérgicos a la menta, que pues sí, es lo más lógico que sean alérgicos a la menta, que simplemente no les caiga bien en su piel y si lo aplican en el cuero cabelludo, pues van a tener esa misma reacción. Así que tengan cuidado, si tienen esa reacción, mejor no lo apliquen. Ahora, ya tomé la foto inicial de espaldas para que podamos ver en un mes qué tanto se ve la diferencia, pero desde un tratamiento anterior para acá empecé a hacer esto y esto lo quiero seguir haciendo porque voy a medir mi cabello con una cinta métrica para que sea mucho más claro el resultado. Lo que voy a hacer es que voy a tomar un mechoncito de mi cabello, lo pego completamente a la raíz, aquí en donde está la línea justamente, ahí está pegadita, y mi cabello mide. 66 centímetros. Yo empecé a utilizar el tratamiento el día 26 de septiembre. Una primera impresión que yo les puedo dar acerca de este tratamiento, desde el primer momento empiezas a sentir una suavidad increíble. O sea, yo lo siento desde que me estoy lavando ya el cabello. Desde que lavo mi cabello ya se siente la suavidad y eso me gusta. El brillo. En cuanto al brillo, ya en el video de resultados también les estaré mostrando un pequeño video en donde puedan ver un clip en donde puedan ver justamente cómo es que luce el cabello en la luz natural, en la luz del sol. Porque miren, o sea, sí hay un brillo bonito, pero apenas fue la primera aplicación. Entonces ya teniendo varios días, varias semanas de uso, vamos a poder decir con mayor claridad cómo fue que noté mi cabello en cuanto al brillo. Incluso no sé si es un poco temprano para decir esto, pero creo que, miren, no sé, si yo paso la mano, casi no hay frizz. Y no me había pasado. Fíjense que ahora estos últimos meses que no había usado tratamientos, pues sí notaba mi cabello como un poquito alborotadillo. Y apenas les digo, esta fue la primera aplicación y no siento frizz en el cabello. Y lo siento súper, súper lacio. Y es como normalmente me lo alacio. O sea, sí, sí se alacia normal, pero lo que sí puedo notar es que no hay frizz. O sea, no hay como un cabello alborotado. No hay los cabellitos rebeldes por ahí, por acá. La verdad es que hasta este momento eso me ha gustado. Y bueno, chiquibabies, pues ya saben cómo usar este tratamiento. Así que por favor, si tú también te vas a unir a este reto conmigo en este mes para ver cuánto crece el cabello con menta, déjamelo saber en los comentarios. En el video pasado les dije que me dejaran un emoji. No lo puse, no lo coloqué. Aquí está el emoji que me tienen que dejar en los comentarios. Para saber que ustedes también o ya utilizaron o van a utilizar este tratamiento con menta. Y si ya lo utilizaron, díganme a ustedes qué les ha parecido, si les creció el cabello, cómo lo sienten. Porque la verdad es que yo con el primer día lo sentí muy suavecito. No sé si ya lo dije, pero si el video les gustó, déjenme esos deditos arriba. Suscríbanse al canal para que no se pierdan nada de este y más contenido que aquí se sube. Y sin nada más que decir, bueno, sí, síganme en mis redes sociales también porque allá tengo contenido extra lo que ven aquí. Y sin nada más que decir, yo los veo en el siguiente video. Cuídense mucho. Bye. Cuídense. 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 Cuídense.